Los alegres del barranco nos están pidiendo cerrando Mientras tanto se llevan el castellito llanto de piedra Sabando lo que pasamos de nuevo nos pidió cerrando Pero mientras tanto lo unimos El 3 siguiente como pueden venirse Vámonos Corazes de tres billetes y un soplo panameño En el hombro coles de agua Pacientes y tumbados fueron Que solas se trabajaban Cuando vivían en el cerro No tienes las cuales Mi padre tiene lo hijo El pobre nadie lo pela Al rincón le sobran amigos Amigos yo tengo dos Y eso siempre va conmigo Se muerba la red de bolinos Que de vuelva me ha llenado Me vino un fuerte aguacero Y mis parcelas muriados Tenía el pan delante Que pobreza se ha acabado Yo tengo un poco de llenado Yo tengo un poco de llenado Mientras de miedo hay dinero Tengo dinero de sol, y no se atendía a mi banco Cuando me pongo a tomar, me frega los latas ahora El tiempo fija que destino, Sergio Vega siempre toca La vida presta la machito, y el gallo de Sinaloa Sinaloa es mi tierra, los lluegos son el paseo Me jodan con papelón, de guarachis y solteros Tengo el cuerpo de los viejos, el millo de los viejos Tengo el cuerpo de los viejos, el millo de los viejos